Yo soy Robert Vargas en ciudadoriental.com. Con nosotros el profesor Rafael Santos, que ha estado dirigiendo hoy una actividad de los dirigentes del Partido Revolucionario en la región oriental 2. Rafael Santos, esencialmente, ¿qué es lo que han estado trabajando acá? Hoy se ha reunido la dirección provincial en Santo Domingo del PRD. Hemos discutido dos puntos de agenda. Una convocatoria de la Junta Central Electoral para discutir la división de circuncriciones electorales de la provincia de Santo Domingo, que tiene seis circuncriciones, y un plan de organización del partido para crear una estructura alrededor de los recintos y los precios electorales, para ganar las elecciones del 2010 y la del 2012. Hemos acordado hoy hacer una propuesta que la haremos pública en la Junta el viernes, en una convocatoria que ha hecho la Junta a todos los partidos. Y en materia de organización, estamos desarrollando un programa en las 185 zonas de la provincia, discutiendo los temas del socialismo democrático, de la historia del PRD y de los estatutos del partido. Nosotros somos de los que creemos que el espacio del PRD está en el centro y a la izquierda. Que nosotros no tenemos espacio en el espacio político de la derecha. No quiere decir que no tengamos gente de derecha que esté en el PRD, claro que sí, y tienen derecho a estar, se han escogido gente como su partido. Pero en cuanto al pensamiento político, en cuanto a la visión programática, el PRD tiene que volverse un partido progresista. Por eso la provincia de Santo Domingo ha dicho que aquí, en esta provincia, nosotros haremos un papel de oposición constructiva, que trabajaremos para que el PRD gane las próximas elecciones, en los 15 municipios donde habrá elecciones, y en los congresales, para que nuestro partido encuentre otra vez la ruta que conduce al poder. Rafael, a la reunión del próximo 26 con la Junta Electoral, ¿ustedes les llevarían la propuesta de favorecer la división de las actuales circunstancias electorales aquí en el municipio? En principio, el PRD es partidario de toda acción que tiende a la descentralización. Ahora nosotros entendemos que es un tema delicado, que no se puede manejar en el marco de los intereses exclusivos de los legisladores, que tiene que consultarse la sociedad civil, que es necesario consultar los organismos técnicos del partido, para que las divisiones que se vayan a hacer, sean por las áreas geográficas que más convengan, al interior de la ciudadanía, y no al interés de tal o cual funcionario de la elección popular. Ahora con nosotros es todo Rafael Santos.